Mi amor, yo soy tu muñeco, que vine a cantarte con toda el alma Dime que si A veces yo quisiera odiarte, pero no puedo Por el daño que tú me causaste, que dentro llevo Pero al contrario, siempre que lo intento, de pena muero Es imposible poder olvidarte, porque te quiero Te quiero, te quiero Y nunca te voy a olvidar Te quiero, te quiero Eres mi amor, te voy a esperar Te quiero, te quiero Aunque no me quieras, viviré por ti Te quiero, te quiero Te necesito para ser feliz Mi amor Tu muñeco te espera Me quiera que estés Te encontraré Te brindaré todo el amor que lleva mi alma por dentro Fuiste la mujer de mis sueños, eras mi todo Te quiero, no imaginé que ibas a olvidarme de ese modo Y si algún día tú decides verme, papi te espero Tú eres quien manda en mi corazón, porque te quiero Te quiero, te quiero Y nunca te voy a olvidar Y nunca te voy a olvidar Te quiero, te quiero Eres mi amor, te voy a esperar Te quiero, te quiero Aunque no me quieras, viviré por ti Te quiero, te quiero Te necesito para ser feliz Te quiero, te quiero Y nunca te voy a olvidar Te quiero, te quiero Eres mi amor, te voy a esperar Te quiero, te quiero